Lo de hoy, México está en la fase 3. Hace unos minutos, en el Palacio Nacional, el subsecretario Hugo López-Gatell formalizó ya la entrada en vigor de la fase 3 del coronavirus en México. Con ello, se establecerán esta tarde las reglas más estrictas, especialmente la jornada nacional del quédate en casa, la sana distancia como un elemento fundamental para evitar el mayor número de contagios, porque estamos en la curva, precisamente, donde aumentarán gradualmente y habrá más hospitalizados, más contagiados, más gente enferma, más posibilidades de contagiarse. Hoy lo acaba de decir en Palacio Nacional y ante el Presidente de la República, estamos en México, hoy, 21 de abril, en la fase 3. Es lo de hoy. Pero además, también hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que todos los niños y jóvenes mexicanos regresarán a clases el día 1 de junio, lunes 1 de junio. ¿Con ello qué están diciendo? Pues el fin de la pandemia. Esperemos que las cosas resulten así, pero faltan todavía muchos días, son 40 días, precisamente, para que ese hecho se dé. De todas maneras, se adelantó que ya el 1 de junio regresarán a clases y se ampliará una semana más el curso. Terminarán por allá del 17 de julio el periodo escolar, porque reconocen que estos días de las clases en línea no sustituyen las clases presenciales. ¿Por qué razón? Porque muchos de los niños no tienen acceso, porque muchos de los niños no tienen internet, no tienen computadoras, los jóvenes tampoco, y eso no podría generalizar un proceso educativo formal. Así es que entrarán el 1 de junio, se ampliará, no van a perder el año, pero ahora la idea es mantenerlos entretenidos en casa, es lo que dijo a conocer. Mientras tanto, aquí en Puebla, el número de casos continuó. Ayer se dio a conocer que hubo 18 casos más durante el fin de semana de fallecidos. Hay 38 personas graves que están entubadas en hospitales de Puebla. Se dice que se tiene la capacidad para hacerlo y el presidente López Obrador ha dicho que México va a enfrentar la crisis porque tiene recursos, porque tiene honestidad, porque no hay corrupción y sobre todo porque el pueblo bueno se ha portado bien, es lo que dice el presidente López Obrador, especialmente en el entorno de la caída del precio del petróleo. Un desplome de menos 2.37. Hay que aclararlo. Son temas especulativos, tiene que ver con compras a futuro, pero sin duda afecta a la economía y va a generar devaluación. En este momento, el dólar está costando 24 pesos con 47 centavos y podría llegar a los 25. El Banco de México está calculando también que va a bajar las tasas de interés. Aquí en Puebla, la gente no está todavía muy conforme con el cierre del centro histórico de 12 tianguis, 8 tianguis. No quieren irse, no quieren parar, especialmente en Puebla, 8 de 12. Y en TPEACA definitivamente no quieren parar, pero con la entrada hoy de la fase 3 tendrán que tomarse medidas más estrictas por parte de la autoridad sanitaria en Puebla, que es el gobernador. Y el gobernador, como tal, tendrá que tomar medidas. Por otra parte, el Hospital Universitario de Puebla ha dicho que están puestos para firmar con la Secretaría de Salud para trabajar juntos el tema del COVID. El gobierno del estado ayer por la noche dijo que ya se pasó el tiempo y que ellos no consideran que así se deba firmar. En fin, pero el Hospital Universitario continuará prestando sus servicios, es lo que dice la autoridad universitaria y seguramente así será. Por lo pronto, es lo de hoy. Estamos en fase 3, anunciada ya formalmente por la Autoridad Sanitaria Nacional y esta tarde se conocerán las reglas y los detalles de lo que se tendrá que hacer en esa fase 3, que fundamentalmente es la previsión y es radicalizar más el quédate en casa. Es lo de hoy.